El Maestro Imperfecto El Maestro Imperfecto El Maestro Imperfecto El tronco de esta planta es demasiado rígido, es demasiado duro, podríamos decir, hablando en cuanto se refiere al movimiento del bonsai. Las ramas están para brotar, lo he podado hace un par de meses, por eso recién están brotando las ramas. Es una chaflera de tipo crespo, o sea, porque hay de hojas lásias, podríamos decir, y este es crespo. Esto ha sido sembrado de un tallo de chiflera. Este también ha sido sembrado de un tallo, pero más tierno, pero mantiene la dureza del tallo y las hojas son muy bonitas porque son encrespaditas. Entonces, es otra chaflera, pero que ha sido sembrada también de tallo, porque las chifleras sembran de tallo y de semillas. Quiero compararlas con estas, que son bastante plásticas en el sentido de que tienen movimiento. Esta chaflera arborícola de Taiwán es un bunjing y como tal tiene su macetero curioso y tiene un movimiento también muy peculiar. Es bastante curvilínea y como femenina que es la chiflera, las curvilíneas están permitidas, se ven mucho mejor cuando tienen curvas. Acá, esta chiflera tiene, por favor les recuerdo, esta chiflera tiene seis años y esta de acá que está a su lado, que también es hecha de semilla, pueden notar ustedes el tronco y, perdón, no pueden notar el tronco bien porque hay dos ápices, eso lo voy a corregir y con esa final lo he traído. Pero la plasticidad de las raíces y del tronco se dejan notar muy rápidamente. Entonces, ya hemos comparado estas cuatro especies, por supuesto que estas son las chifleras, no son crespas. Observen ustedes con la crespa, esa es la crespita y esta es la chiflera común, o sea, la chiflera arborícola pero de hoja normales. Muy bien, entonces, aquí he traído para que vean ustedes unas plantas tiernas que han sido sembradas hace más de un año. Imagínense, estas plantas ya tienen más de un año o dos meses, tendrán, yo lo sembré para la primavera del año pasado, ¿ya? Y miren sus troncos, son prometedores pero bastante incipientes. Así hay que esperar, señores, hay que esperar con paciencia y buen humor, esto ya se volverá algún día como este o como el de acá. Entonces, ahora, quiero mostrarles también, he recolectado semillas el día de ayer de la chiflera arborícola de Taiwán. Esta es la semilla, se parecen unas guindas, no sé si se nota de ahí, creo que se ve mejor. Ahí, 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 sí, ahí está. Ahí está, vean, vean, estas son las semillas de la chiflera. Esto es ya desgranada la semilla, aquí está la semilla como está en natural en la planta. O sea, esto, alguna vez ustedes lo van a encontrar, vamos a hacer un remedio nomás porque esto es postizo, vamos a ponerlo. Algún día van a encontrar en una chiflera estas semillitas, esto sucede en el mes de enero, febrero, y es la época para cosechar. Miren, así lo van a encontrar en la naturaleza, a veces va a estar más verde que amarillo, ¿verdad? Perdón, más oscuro que amarillo. Entonces lo pueden recolectar, lo sacan y lo van a lavar y lo hacen secar. Con esa finalidad he traído yo esta planta para mostrarle cómo crecen las semillas. Ahora, ustedes dirán, ¿y dónde está la semilla? La semilla está cubierta por eso oscurito que ven. Aquí, aquí podríamos mostrarle la semilla, vean. Ahí, 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 esa es la semillita, se parece bastante a la semilla del ají, ¿no? Vamos a aplicarle, a ver, el macro, creo que es mejor. Ahí está. Ya, es como las semillas del ají. Los que conocen el ají, bueno, creo que los mexicanos le llaman, o no, tiene otro nombre el ají, ¿no? Esa plantita, ese frutito chiquito que pica, pues, chiles creo que lo llaman, ahí está. Los mexicanos conocen, ¿ve? Se parece bastante a las semillitas de los chiles, ¿no? Los amigos mexicanos, a ver qué dice mi amigo Hicto Flores, un tal Samudio también que lo conozco, es un mexicano. A ver qué dirán, pues, si se parece o no a las semillitas de los chiles. Esto se deja secar, después que se ha recolectado acá, se deja secar por espacios de 10 días al sol, o 8 a 10 días, para luego sembrarlas. Vamos a hacer después la posible siembra. Por ahora solo les estoy mostrando la diferencia que hay entre una chiflera hecha de semilla y otra sembrada de estaca. Estas dos son sembradas de estaca. Esta es mayor, esta debe tener ya 10 años, y esta tendrá pues 5 años, esta de acá. Ya, entonces, pero son rígidas, duras, el tronco, en cambio estos son más plásticos. Ese era creo que todo lo que tenía que decir, ahora tenemos que hacer una práctica, porque yo sé que a ustedes les gusta la emoción y la demostración. Palabra se lo lleva el viento, pero lo que ven hechos, eso sí queda. Entonces estamos aquí, tú nomás amigos, nos estamos viendo. Bueno, estimados amigos, ha habido una falla con la cámara, entonces yo he hecho el trabajo de retirar esta rama de acá con el cúter, lo corté y lo retiré, pero dejé la opción para hacer un yin. Entonces después de haber dejado la opción para hacer un yin, yo he comenzado a trabajar el yin, especialmente una vez que corté acá, he comenzado a retirar la cáscara de la chiflera. Entonces he retirado, yo les repito, esto se hace manualmente más que con herramientas para complementar el trabajo. Todo esto yo lo he retirado con las uñas, ya lo he retirado después de cortarlo. Esto estuvo acá, entonces yo lo he cortado y después de cortarlo le he hecho este desgaje para que dé la sensación de que se ha quebrado. Entonces aquí ha quedado un yin muy interesante, que hay que retirarlo, como les digo, con las uñas así de este. ¿Para qué? Para que quede lo más natural posible. Porque el yin es un fenómeno que sucede en los árboles, que pueden notar que algunos árboles se desgajan. Yo tengo un video donde hablo de elaboración de un yin, yin naturales y creados también. O sea, el yin usted puede hacerlo como en este caso. Es una forma de disimular la poda drástica, porque si corto así nomás y además es como un recuerdo de una rama que fue. He retirado esta rama porque este árbol tenía incorrectamente dos ápices y los árboles no pueden tener los ápices para que sean bellos. Por supuesto que pueden tener, pero no deben. Es como una persona tuviera dos cabezas. Nuestra cabeza es una sola y debe tener una sola cabeza. Con dos cabezas no se ve bien una persona. Entonces esto vendría a ser como la cabeza es el ápice. He retirado esto, lo he podado y después le he sacado todita la casparita para que se vea bonito. Entonces, amigos, yo creo que observen ustedes, acá hay un árbol trabajado de semilla y este de acá también es de semilla. Siete años, seis años y este de acá que debe estar oscilando entre cuatro a cinco años, más o menos. Entonces quiero que lo vean a ver de cerca. Este es del frente de la planta. Observen ustedes, amigos, de frente si se ve bonito o no se ve bonito. Observen las raíces que son extraordinariamente espectaculares y el tronco que ya se nota retorcido. Bueno, amigos, muy agradecidos por tu visitas. Y la única forma que me podrían ustedes retribuir mi trabajo, por favor, mi esfuerzo para que haya yo contentísimo, avisen a sus amigos, a sus amigos, a sus familiares, a sus allegados, a personas que les gusta la naturaleza, enséñenles, por favor. Quiero que este mensaje de amor a la naturaleza se difunde en el mundo entero y mi finalidad de contaminar la red con aire puro sea un éxito. Ya lo ha sido un éxito, pero quiero que crezca más, amigos. Muy agradecido a todos y que la pasen muy bien estas Navidades y especialmente mi amigo argentino llamado Gustavo Rivero. Mil disculpas, ¿qué mil? Un millón de disculpas, amigo. Había una confusión y un jovenzuelo no me contestó, no me saludó. Entonces yo le puse, no contesto a personas que no saludan y ese correo lo recibió mi amigo Gustavo Rivero y se ha sentido ofendido y se ha molestado y se ha despedido para siempre. Pero discúlpame, mil disculpas, amigo Gustavo. Sigo siendo tu amigo y yo te tengo una gran estimación. Tú eres uno de los pocos usuarios que son de mi generación y que son respetuosos y con mucha imaginación. Tengo muchos videos ahí y te he contestado. Sí, me sigues comunicándote conmigo, estimado amigo, que pases felices fiestas tú y tu familia. O sea, fue una confusión, fue un error ajeno a mi voluntad. Pero tú, yo sé que tú me tienes mucho aprecio y yo te aprecio mucho más todavía, Gustavo. Un millón de disculpas y ya volveremos a encontrar. No vas a perder la amistad por un simple error. Muchas gracias, amigos. Y ya será, hasta prontito. Siempre con novedades, siempre con salud, siempre con buen humor. Y el otro año va a dar un vuelco terrible mis videos, mis villadas. Ustedes se enterarán poco a poco. No se preocupen si no se lo doy para Navidad, su regalo que les he ofrecido, transformar el agua. Les voy a enseñar eso, aunque sean los primeros días de... No, diríamos al finalizar el año, porque hay muchos que están a la expectativa. Muchas gracias, amigos. Y hasta prontito, siempre con mucha imaginación y mucho amor a la plata. Muchas gracias y felicidades por esta fiesta. Hasta prontito, amigos. Amigos, aquí estamos lavando las semillas. Hemos aplastado una por una y estamos lavándolas para ya que las expuestas todas las pequeñas semillitas que se parecen a las semillas del chile, que llaman en México, ¿no? O acá en el Perú nosotros lo llamamos el ají. Así parecen esas semillitas, que debe haber cientos. Cientos de semillitas deben haber ahí. Todavía están listas, ya se le ha lavado y se le ha presionado, ¿sí ven? Con la mano. Se presiona para de esa manera... Para de esa manera tener ya las semillas puestas, ahora dejarlo secar una semana, más o menos 8 o 10 días, y de ahí ya quedan listas para sembrar. Entonces, amigos, ya será hasta prontito. Ya vamos a ver la forma como se siembra a inicios del verano. Gracias. 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 Gracias.